Y una canción que tú te pongas así cuando tienes una sesión en el congreso que dices ¡Ay, madre mía! ¿Qué canción te pones para descargar? Y eso, y en la ducha, y siempre que puedo, ahora escuchamos mucho Ojitos Lindos y Bad Bunny, Quevedo... Estamos, estamos, estamos... Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor, yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados porque, por la sencilla razón de que me crié con los dueños Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a clavarme esta puta de treguente Yo creo que la base de cualquier sociedad es la educación Si queremos que nuestros hijos e hijas, cuando crezcan, sepan que es intolerable Que haya violencias sexuales que sufren las mujeres por el hecho de serlo Y queremos construir una sociedad en la que todos y todas vivamos en igualdad Eso hay que empezar a trabajarlo desde el nacimiento, desde bien pequeñitos, educando en igualdad Dime los palceros, siempre con las setas y no somos al cero Que asusan solteros, dijo que te vas la babera o acero Tú sanos como tú, yo no los tolero Por eso solo creo en Dios, eh Y en mi 4-0, yeah Picante, picante como un habanero Y queremos construir una sociedad en la que nos se sientan en la que nos forman la que todos y todas vivamos en igualdad, eso hay que empezar a trabajarlo desde el nacimiento, desde bien pequeñitos, educando en igualdad. Y eso, y en la ducha, y siempre que puedo, ahora escuchamos mucho Ojitos Lindos, y Bad Bunny, y Quevedo, estamos, estamos, estamos. Que hemos escuchado por ahí, que en su casa suena mucho Bad Bunny, Quevedo y compañía, ¿no? Bueno, en casa no exactamente, pero es verdad que con las amigas, el tiempo que puedo disfrutar con ellas, pues sí. ¿Le gusta el perreo? Bueno, claro, es una muy buena forma de disfrutar entre compañeras, entre compañeras feministas, sí. Irene Montero, ministra de Igualdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias.